Música 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 Que yo parcero, bien o no? Vea, le hablo a KMG, parce Usted sabe que con usted a la chimba, ya Lo he visto, lo conozco y Usted sabe a lo que sea con ese pirobo, ya Acá dice que pues, rompale el culo a ese huevón Si es musical, es musical Si es personal, es personal Que hable claro Y usted sabe para que sea, parce Listo, listo, parce Esta llamada proviene de una prisión federal Puede para desatar esta llamada Para aceptar un mate ahora, cinco Hola, Liel, ponte bruto, ponte con Chitumari Ya ha pasado todas las barreras, el gil reculeado Que no te vengáis a ponerte maricón Da la cara, empieza a ponerte más vivo La pebillo Oye, brother, te hable de tu ¿Qué te pasa? Dale pa'lante sin miedo Con nosotros hasta el final, hasta el final Hasta que la tierra se seque Tú lo sabes Tú lo sabes Tíbron, tú eres un tíbroncito de agua dulce, mamá bicho Dicen que la moneda tiene una cara Y tú tienes todo ¿Tú sabes qué significa eso? Que tú eres la piratería más cabrona Que puedes sentir, cabrón Te has metido con el más duro, cabrón Ahora chequeate esto Mamá bicho Artillery baby Tú sabes quién soy yo Soy ese con el que siempre te ha soñado ser loco No me imites Tú me tiraste Ahora Ahora aguanta la barrilla Yo escuché la tuya, ahora tú vas a escuchar la mía Tú no pagas conmigo, tú no tienes compañía Ven y prueba Tú eres hijo mío y te amamanto todavía Ven y prueba Recogiendo animales que estamos de cacería Ven y prueba Que yo te mato, pendejo Te voy a meter en hierro Así como tú Hay una cuenta puta que la tengo en mi cara Que tú eres un perro santo Y siento que tú eres espectro Sí, pero mariconas Sigo matándote o descojonándote Y que tú eres mejor que yo Eso no quiero Esta es repórtate Que no voy a creer Ni te voy a hacer una tumba con la firma de un Eliel Tú no pagas conmigo, tú no tienes compañía Ven y prueba Tú eres hijo mío y te amamanto todavía Ven y prueba Ay, mamá Fijiendo de asesino y yo lo mato a sangre fría Ven y prueba Recogiendo animales que estamos de cacería Ven y prueba Vivo, tú me dices si lo mato Si lo pongo en cuatro Si le metes tierra con esta pila de pelagato Que estoy pa' dar ni el tetera Si se la tragan entera Vamos, compara a quien tiene más dinero en la catedra Aquí mi falla payaso Llego el caballo pa' partirlo por pedazos A ninguno le voy a dar paso Están hablando que si me voy a caer Con el winder no corra que se te reviente el brazo Aquí está el que más duro pichea El que la me y por encima El patrociento con cualquiera la patea Que tiene más flow que yo Que canta más que yo Coño Eso ni usted mismo se lo creyó Tú no pagas conmigo, tú no tienes compañía Ven y prueba Tú eres hijo mío y te amamanto todavía Ven y prueba Fijiendo de asesino y yo lo mato a sangre fría Ven y prueba Sigue, sigue Recogiendo a mi madre que estamos de cacería Ven y prueba Ven y prueba Ahora con qué Ahora con quién me va a echar Si tú sabes que fui yo El que te enseñó a cantar Y esta historia de un mono que se vio pelo en el pecho Y pensó que era King Kong Tú sabes Que la película se te acabó Cuéntale a la gente Cuando me llamaba llorando Pa' que te grabara Y cuéntale también Cuando llegaste a mi casa Con tu primer tema Quién fue quien te hizo el arreglo De la canción cabrón Que andas difamando de mí Y ahora tú eres el mejor que yo Y te digo algo Y te digo algo Te aviso cuando escribo una rima que se respete Pa' que no te confundas Te doy este más de ventaja y voy a escribir con la surda Ey, mira, cante pollo Entrena bastante Entrena, cante pollo Entrena pa' vencer que un día Me logran hacer los apoyos Yo no sé pa' qué presume Y yo no sé pa' qué presume Si eres un cacharro Sacuetarro Harry de mis plumes Ay, te digo algo Pa' que lo tengas en cuenta Yo canto solo Yo no tengo que hacer coro con nadie Mira si no puedo hacer eso Atentamente Don Eliel Tu papá ¿Oíste? Tu papá Ay, te digo algo Yo no me muero Porque tú seas mi hijo Porque yo no tengo hijos insectos ¿Oíste? Cacho de cuerpo Esta es La primera Y la última Cierra Cierra